20 años después de su muerte, el paa para Adso que consiguió las únicas fotos entoples de Diana de Gales nos cuenta cómo las hizo. Definitivamente Diana, la princesa de Gales, título con el que se la conoció después de su divorcio, sigue siendo noticia 20 años después de su muerte. Su figura es recordada, no sólo por toda esa gente que se quedó paralizada la madrugada del 31 de agosto de 1997 al conocerse la noticia de su muerte, sino por sus hijos, los príncipes Guillermo y Enrique. Estos están detrás de los actos de homenaje para reconocer la vida y el legado que dejó la que fue rebautizada como princesa del pueblo. Homenajes, por cierto, a los que no ha sido invitada el resto de la familia real. Esta es, sin duda, la venganza de una princesa que se sintió ninguneada por su familia política. Desde el momento en el que se hizo público su compromiso con el heredero a la corona inglesa, Diana se convirtió en el objetivo de la prensa. Su vida fue fotografiada minuto a minuto. Incluyendo su agonía y su muerte. Diego Arrabal es el fotógrafo que realizó la foto más cara del mundo, el topless de Lady Di. Veinte años después de la muerte de Diana, él mismo nos cuenta cómo se hizo la famosa instantánea. Diana llegó a Málaga en un vuelo nocturno. Unos compañeros de mi agencia y yo buscamos al taxista que la había recogido para que nos llevara al lugar donde Diana pernoctaría la primera noche junto a unas amigas. Los apartamentos, lejos de parecer lujosos, eran como de tres estrellas, y la princesa, al día siguiente, se instaló en el Hotel Biblas. Durante los tres primeros días, alquilamos una habitación dentro del hotel e hicimos las primeras fotos. Cuando el director se dio cuenta de que éramos paparazzi nos invitó a salir. Las fotos se realizaron el último día. Ella se iba en un vuelo a las cinco de la tarde y las fotos se hicieron a las doce de la mañana. Estaba tomando el sol boca abajo, sin la parte de arriba del bikini para que no le quedaran marcas. Nunca hizo topless. En un momento determinado, ella se levantó para ir al baño y se cubrió con una toalla. Allí yo, que estaba a pocos metros de ella, le vi por un segundo los pechos, pero no pude fotografiarlo. Minutos después, volvió de la habitación, extendió la toalla para tumbarse boca abajo y ahí capté esa imagen. La foto la hice con la toalla de fondo y ella de rodillas, de frente a mí, con los dos pechos perfectamente visibles. Éramos más de 50 fotógrafos, varios de mi agencia. Lo que pasó es que yo tuve la suerte de tenerla de frente. Hubo otro que estaba de lado y solo sacó un pecho, pero éramos de la misma agencia y el trabajo estaba hecho. Se pagó un poco más de un millón de euros. Es verdad que es la fotografía por la que más se ha pagado en la historia y, encima, nunca se llegó a publicar. Se hizo una pequeña subasta a nivel mundial. Vinieron directores de revistas de Alemania y de Australia para ver y pujar por las fotos. La mencionada revista pujó por esas fotos y se las llevó. Cuando se llegó a un acuerdo, nos llamó el propietario de la publicación y le dimos las diapositivas. Él cogió un cuenco, puso las diapositivas y les prendió fuego, porque no quería que en el futuro nadie jugara con ese material. Definitivamente, fue un golpe de efecto, porque la publicidad que se hizo ese medio al comprarlas para no publicarlas y proteger a Diana, fue impagable. Aún conservó la cámara con la que fotografía Lady Di. Era una cámara analógica que, en ese momento, era la mejor. La guardaré toda mi vida. Cada vez que la veo, se me erizan los pelos y me acuerdo de aquel momento. Yo tenía 20 años. Supuso un antes y un después en mi carrera. Otra vez, hice unas fotos de Diana en Albornoz, una de ellas es la que ven en esta noticia. Ella llegó a un hotel en Mallorca y todo el mundo se enteró. La puerta del hotel estaba repleta de paparazzi. Nosotros decidimos ir por la parte de atrás y nos encontramos con ella en la terraza. Minutos antes de hacer las fotos, pudimos verla totalmente desnuda. Llegamos y la vimos a dos metros. No estaba como en la foto, con Albornoz, estaba desnuda. En ese momento yo tenía un objetivo muy grande y, como estábamos tan cerca, no pude fotografiarla. Tuve que esperar a que nos trajeran otro. En ese espacio de tiempo, ella se puso el Albornoz y fueron las imágenes que se publicaron en todo el mundo. Si hubiese tenido en ese momento el objetivo bueno, habría hecho la foto a la princesa sin ropa. Seguramente, esa foto jamás se habría vendido. Pero yo, como pa'a para Adso, tengo que inmortalizar todo lo que veo. Diana E. Arey como el rey Midas. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Hubo muchos fotógrafos que se hicieron millonarios y se retiraron después de su muerte. No creo que haya existido, ni que exista, una mujer como ella. Su carisma y personalidad deslumbraban al público, que consumía todo lo que se publicaba en la prensa sobre ella. Era la princesa de la prensa. El mito de Lady Di sigue vivo 20 años después de su muerte. Fue una reina de corazones que nunca reinó en el corazón del príncipe Carlos. El accidente de coche que le costó la vida, aún está rodeado de incógnitas y silencios, junto a su novio, Doudi Alfeid. Fue en el Puente del Alma, a orillas del Sena, dicen que por una alocada persecución de paparazzi que querían inmortalizarla de madrugada junto al hombre que parecía haberle devuelto esa sonrisa tímida que perdió en su matrimonio con el príncipe de Gales, aunque solo fuera de cara a la galería. La muerte de Diana es uno de esos recuerdos de mi juventud. Me veo a mí mismo delante de la tele, interesadísimo en todo lo que contaban en Extra Rosa, aquella crónica de sociedad que hacían Ana Rosa Quintana y Rosa Villacastín, sin importarme lo más mínimo que ese día hubiera programa especial y no emitieran esa serie que tanto me gustaba. Les dije a mis amigos que iba a ir más tarde. La verdad es que no sé por qué me interesó tanto, ni por qué lo tengo aún guardado en la memoria, pero aquel día estaba impresionado. Quizá es una manera de explicar que Lady Diya era entonces un icono hasta para los niños, y que aquella madrugada que empezaba a poner fin al verano del 97, el icono se convirtió en mito. Diana Spencer se convirtió en Diana de Gales en 1981. Su historia con Carlos de Inglaterra tenía todos los ingredientes para ser un cuento de hadas, con su joven y bella plebeya enamorada del príncipe, la magia de palacio, la pompa y el boato de la corte, un vestido de novia inolvidable, una boda histórica, y también con sus brujas. Sí, dos a falta de una, porque Isabel II nunca la vio como una digna sucesora en el trono, y Camila Parker siempre fue la única reina del corazón de Carlos. Ambas fueron apagando una chispa que, dicen, nunca saltó en el matrimonio. Ni en la noche de bodas. Mientras Diana perdía el corazón de Carlos, si es que alguna vez lo tuvo, se ganaba el del pueblo, y eso incomodaba en Buckingham. La reina de corazones era más popular y querida que la todopoderosa reina de Inglaterra, los desplantes que se hacían desde palacio a Lady Didolían en plural. Y, por supuesto, la prolongada infidelidad de Carlos con Camila, ahora de Cornualles, hicieron que los cuernos le crecieran no solo a la princesa de Gales, sino a sus millones de incondicionales en todo el mundo. Mientras Diana perdía el corazón de Carlos, si es que alguna vez lo tuvo, se ganaba el del pueblo, y eso incomodaba en Buckingham. La reina de corazones era más popular y querida que la todopoderosa reina de Inglaterra, los desplantes que se hacían desde palacio a Lady Didolían en plural. Y, por supuesto, la prolongada infidelidad de Carlos con Camila, ahora de Cornualles, hicieron que los cuernos le crecieran no solo a la princesa de Gales, sino a sus millones de incondicionales en todo el mundo. Cuando por fin puso fin a la pantomima con Carlos de Inglaterra, le despojaron del título de princesa y le dejaron en usufructo las joyas de la corona que le habían regalado. Más feos a la pobre Diana, más razones para quererla. Los cuernos con Hewitt no fueron más que eso, y terminaron al tiempo que su matrimonio, después de dos años de relación, Diana quiso casarse con el cirujano pakistanías Nat Kown, pero él no estaba dispuesto. Y después, llegó Doudi al Fayette. Dicen que lo suyo con Doudi fue una puesta en escena pletórica. Digna de Oscar y Globo de Oro. Dicen también que el director de la película era el magnate Mohamed Al Fayette, que quería emparentar con la aristocracia europea su apellido a través de su hijo es cocainómano y adicto a la fiesta. A Lady Didi el estreno le venía de lujo, que mejor quedar en las narices a los Windsor, y a Carlos y a Camilla, que aireando una fer de portada con un nuevo rico egipcio y plebeyo. No podíamos olvidar que Diana seguía siendo la madre del heredero de la tradicional corona británica. Y esto, en Buckingham, escoció como alcohol en una herida abierta. Sin embargo, como todos los cuentos que protagonizó Diana, este tampoco terminó con un banquete de perdices ni con los rótulos de Happy End. Veinte años después de su muerte, aún no sabemos quién avisó a los paparazzi que se cruzaron bruscamente en su camino en el Puente del Alma de París, mientras volvía a la suite imperial del Riz junto a Dougie y Al Fayette. Ya nunca sabremos si de verdad se querían, o todo formaba parte de un guión. Las teorías conspiratorias sobre la muerte de Lady Didi, y todo lo que la rodeó, siguen vivas, y eso solo ocurre con los mitos.